¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, saltan las alarmas con respecto a la reina Leticia. El motivo de su ausencia es la boda de Natalia Alfonsín. ¿Por qué ha faltado a esa boda? Una boda en la cual, evidentemente, se la esperaba. Es la boda de la hija del jefe de la Casa Real Española, con lo cual se esperaba que, por decencia, por haber coincidido tantos años, pues fuera, ¿no? Es verdad que la reina Leticia, desde que le sucedió lo del pie, que, sobre todo el golpe después del neuroma de Morton, sus actos oficiales han decaído a una vez por semana, pero eso no tiene nada que ver con que, bueno, vaya a una boda, sobre todo a quien no le gusta una boda, cuando además ya lo llevas todo por delante, te lo ponen todo, ¿no? En este caso, una reina Leticia que le ponen el traje, que se lo ponen todo, en fin, todo este tipo de historias que ya sabéis que funcionan así. Entonces, dicho esto, vamos a ver exactamente por qué se estaría hablando de nuevo de esa operación del pie. En un principio eso lo reveló, ni que fuéramos, Belén Esteban. Luego la Casa Real Española lo desmintió. Un poco a media, porque dijo, de momento, nosotros no hemos dicho nada, con lo cual no está en pensamiento, pero bueno, ahí anda la cosa. Yo todavía me creo un poco más la versión de Belén Esteban, que le dijo eso a la reina, y que como todavía no hay fecha o todavía se lo están pensando, pues lo maquillaron con aquel comunicado desmentido, ¿no? Así que, si os parece, mi gente, comenzamos con esta información. A ver, y es que según revela, lecturas, bueno, era la gran ausente en esta boda de Natalia Alfonsín, la reina Leticia, y hizo que el rey Felipe VI acudiera solo a este enlace matrimonial. La insólita determinación de la reina Leticia, con la que al fin pone por delante su salud. Si es así, perfecto. Evidentemente, yo no quiero que nadie, ¿no? Haga algo en contra de su bienestar, su salud, ¿no? La reina Leticia solo tiene previsto un único acto esta semana, un movimiento completamente inesperado, que podría esconder un motivo de salud. Pero claro, es que una boda no es un acto oficial. Una boda es algo a lo que si tú no acudes, pues bueno, queda feo con la persona con la que no acude. Bueno, doña Leticia es la reina más trabajadora. Según lectura, desde su llegada a Palacio hace dos décadas, la consorta ha participado en más de 4.000 actos, ha hecho más de 150 viajes al extranjero, y ha pronunciado más de 200 discursos, cifras que demuestran el enorme compromiso de la mujer de Felipe VI con la corona. Sin embargo, hay veces en las que la salud te pide hacer un parón. Hace dos meses, doña Leticia anunció que sufrió una dolorosa lesión en el pie derecho, provocada por un accidente doméstico. A consecuencia de esto, la reina tendría que llevar varios dedos inmovilizados durante un tiempo, hacer reposo y usar calzado cómodo. A pesar de la recomendación del equipo médico de descansar, doña Leticia siguió adelante con su agitada agenda oficial, decenas de actos, viajes al extranjero sin parar. Bueno, también hay que decir que, bueno, ella está muy cómoda en su papel de reina, ¿no? Pero bueno, ya cuando la salud te dice, ojo, ¿para qué te puede pasar esto? Ojo, para que en vez de tener dos dedos afectados, puedes tener cuatro el día de mañana. Ojo que, a ver, no, que le vayan a cortar el pie, pero sí que puede perder la sensibilidad. Si la operan, perdería la sensibilidad de esos dos, tres dedos que te están cercanos, ¿no? Porque te matarían el nervio. Ya lo hemos comentado, ¿qué es lo que es exactamente el neuroma de Morton? Bueno, dicho esto, continuamos con lectura. Pues bien, el último movimiento de la madre de Leonor y Sofía confirma que ha llegado el momento de hacer un parón, al menos de carácter temporal, tal y como señala la agenda semanal de la familia real. Doña Leticia solo cuenta con un acto público, algo muy extraño en su caso, y que podría esconder un consejo de parte de su equipo médico. Estos días libres podrían ser clave para que la reina Leticia descanse, algo que favorecerá seguro a su recuperación antes de dar comienzo a sus ansiadas vacaciones de verano. Bueno, es lógico, ¿no? Bueno, el único y familiar acto público de la reina Leticia esta semana, a pesar de haber bajado el ritmo de trabajo esta semana, doña Leticia no podía faltar al acto de entrega de los reales despachos y nombramiento a los nuevos oficiales del ejército de tierra, entre los que se encuentran la princesa Leonor. Allí será Felipe VI quien haga entrega personalmente del nombramiento como dama alférez a su hija mayor, y además le impondrá la gran cruz del mérito militar, con distintivo blanco. Un nuevo distintivo con el que el rey hace una excepción, y es que, aunque Leonor siempre ha sido tratada como una más durante el año que ha permanecido en la Academia General, la realidad es que está llamada a ser la jefa del Estado, y evidentemente, por más que se intente ser justo con ella y tal, al final no deja de ser estar cuidada entre algodones, ¿no? Bueno, doña Leticia y la infanta Sofía no han querido perderse este momento tan especial y seguirán de cerca el acto de entrega que supone la dios de Leonor a la Academia de Zaragoza, a diferencia de su madre, la princesa Leonor multiplicará sus apariciones públicos en las próximas semanas. Según ha confirmado Casa Real, la joven viajará el próximo viernes con su padre a Lleida para presidir el acto de entrega de reales despachos a la nueva promoción de la escala de suboficiales, un acto solemne que tendrá lugar en la localidad de Tarlán y que marca la nueva hoja de ruta de la princesa Asturias. Ahora, evidentemente, estamos viendo menos a la princesa, perdón, a la reina Leticia, a la princesa Leonor la vamos a empezar a ver más, pero no por lo del pie, que también, que seguramente también haga, que, bueno, haga algún que acto oficial más de aquí a fin de año hasta que se vaya recuperando la reina Leticia. Pero desde que cumpliera 18 años hemos visto que sus intervenciones han sido cada vez más asiduas. También es verdad que se le está dando un impaz de tiempo porque al final no deja de estar en plena formación. Es adulta, pero está en plena formación, está estudiando y, evidentemente, pues bueno, se le está dando también una especie de tiempo prudencial, ¿no? Bueno, el mes de julio promete ser muy intenso para la princesa Leonor. Después de su viaje a Lleida con don Felipe, tendrá lugar los premios Princesa de Girona, que ella misma presidirá junto a sus padres y su hermana. Un total de tres actos en los que volverá a ser la gran protagonista. Después viajará a Pontevedra para tener esa primera toma de contacto en la Escuela Naval de Marín, donde está previsto que ingrese el próximo 23 de agosto. Es decir, ella va a pasar por Tierra, Mar y Aire y, bueno, poco a poco irá haciendo amigos, me imagino también, y lo iremos contando en este canal por los distintos sirios por los que esté. O sea, abandonará Aragón para ir... No recuerdo si era... Bueno, ha dicho Pontevedra, y creo que luego creo que era Murcia, si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal, creo que acabaría en Murcia, si no recuerdo mal. Bueno, pero antes del comienzo del nuevo curso, Leonor tiene por delante unas más que merecidas vacaciones en la que alternará sus días familiares en Palma de Mallorca con una escapada con amigos, algún rincón de España todavía por determinar, y espero que así sea, porque, vamos, me parece increíble que con 18 años no pueda tener algunos días con amigos, y vaya con los padres paseando de la mano, que eso no lo hace nadie con sus padres, con 18 años nadie pasa con sus padres como hemos visto en los años anteriores, ni con 18 ni con 16. Normalmente uno se echa amigos en la playa y va con los amigos en la playa todo el día, y lo más que hacen es almorzar con los padres en casa algún día, y van con tantos días con los amigos, pero bueno, en fin. Bueno, volviendo un poco con la reina Leticia, que ha dejado solo al rey Felipe, la gran ausente de la boda de Natalia Alfonsín, y es que a pesar de estar invitada, que esto es el feo que yo creo que le habría hecho a Natalia, y sobre todo a Jaime Alfonsín, que digamos que era el ex jefe de la Casa Real, y creo que haya estado mal. Un enlace brindado que, en cambio, sí contó con la presencia de don Felipe, tal y como pudo confirmar el programa Fiesta. Y es lo que digo, una cosa es que tú no vayas al acto oficial por el tema del pie, y otra cosa es que ponga la excusa para el tema del pie, en una boda que va a estar sentada. O sea, una boda prácticamente es estar sentada, incluso aunque al principio se esté de pie durante un rato, incluso se entendería que ella tuviera una silla, porque está como está, igual que muchas personas mayores, o bueno, en su caso, tiene lo del pie, estaría también sentada y ya está. Bueno, la ceremonia tuvo lugar en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, en la localidad de Alcobenda, tras el tradicional rito, los cientos de invitados se trasladaban a la finca Soto de Mazanegue, al guete, donde tuvo lugar el convite y la posterior fiesta fue allí donde se pudo ver a don Felipe en solitario, charlando animadamente con algunos de los invitados. Pero, ¿por qué doña Leticia no ha asistido? La ausencia de la reina abre un abanico, amplio abanico de posibilidades al respecto. La madre de Leonor y Sofía es poco dada a dejarse ver en este tipo de citas una firme decisión sobre la que plantea o planea el deseo de doña Leticia de no robar protagonismo a los novios con su presencia. Otra opción es que Alfonsín, Jaime Alfonsín, es amigo íntimo de don Felipe, de ahí que la presencia de la consorte tampoco fuera obligada y por si fuera poco, doña Leticia no arrastra una buena etapa en la que a su salud se refiere y quizás habría preferido descansar. Bueno, yo creo que ha sido un feo hecho. Se puede poner una excusa para no ir a trabajar. Pero lo que no puede ser es... Ha hecho... Como ya esta semana he ido a un acto oficial, no voy a la boda, ¿no? La boda que vas a estar sentada se sobreentiende que si tienes que estar sentada desde el inicio hasta el final o que si no vas a la iglesia no pasa nada, vas al convite, pero me ha parecido feo. Con respecto a la operación, bueno, evidentemente va a haber rumores siempre. Mientras que no aparezca con habitualidad y se la vea con ese calzado, siempre va a estar la sombra de la sospecha de que se va a poder operar y que incluso podría aprovechar ahora en estas vacaciones de verano que ya no hay actos oficiales en los cuales ya no se acabe ocurre una desgracia que muchas veces ocurre, esperemos que no, por supuesto. Pues bueno, veremos si al final se opera o no se opera y nos enteraremos porque también los persiguen en Mallorca en su residencia habitual de verano. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!